Y ya no pierdas el tiempo, buscando la conexión Hoy en este mundo que es tan inmenso, no tiene la explicación Y cada día que pasa, vas escapando de la luz Con la cabeza y la pierna como el avestruz Eres la mente bloqueada, no lo querés aceptar Y vos crees que no pasa nada, yo no te quiero engañar Y cada día que pasa, vas escapando de la luz Con la cabeza y la pierna como el avestruz Con los antíocos de sol, esos antíocos de sol Nunca verás la vida Antíocos de sol, esos antíocos de sol Sácatelos encima Con la cabeza y la pierna como el avestruz Con la cabeza y la pierna como el avestruz Con los antíocos de sol, esos antíocos de sol Nunca verás la vida Antíocos de sol, esos antíocos de sol Sácatelos encima Antíocos de sol, esos antíocos de sol Nunca verás la vida Antíocos de sol, esos antíocos de sol Sácatelos encima Ya no te explotas de sol Si vos querés que me quede Yo te podría ayudar A derribar todas las paredes Que no te dejan llegar Pues cada día que pasa Vas escapando de la luz Con la cabeza y la pierna como el avestruz 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 Como el avestruz